No me dice nada, porque tengo temor en la ciudad Aquí, se va muriendo mi alma Y va creciendo estrellas y ven, moriendo con nada Es tu amor No me dice nada, porque tengo temor en la ciudad En el cielo de mi esperanza Aunque la vida no me dice nada, porque tengo temor en las miradas Aquí, se va muriendo mi alma Y va creciendo estrellas y ven, moriendo con nada Es tu amor Que no deja vivir Porque no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz, como una luz que nunca se apagó Olvidar, como una noche interna Que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar Única vez que supe más Y ahora tengo que renunciar ¡Gracias! 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 Pero lleno del concluye, mi carta se regresó. La primera canta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño derrimino, en mi carta yo le digo, despertó de miedo, de ser pobre de este mundo, pero lleno del concluye, mi carta se regresó, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño derrimino, en mi carta yo le digo, perdone mi error, es el pobre de este mundo, pero lleno del concluye, mi carta se regresó. La primera canta dice que me lleno del concluye, mi carta se regresó, que lo nuestro es un sueño y un avión, tu me dijiste, cuando de aquí, tu te marchabas, pero al saber, que me lleno del concluye, mi carta se regresó, que lo nuestro es un sueño y suerte se regresó, No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no